El Merindoceno, año cero, semana trece. En el Merindoceno había cuatro estaciones climáticas regulares, primavera, verano, otoño e invierno. Toda la vida vegetal, animal y humana estaba adaptada y cimentada sobre estos ciclos anuales. El homo Merindoceno siempre odiaba la estación en la que estaba. El Merindoceno Y bueno, aquí estamos una semana más. David Soto, den de Bloomington. Es Uso Avalo, den de Vigo. Hola. Pues me voy a bajar del programa y te vas a quedar tú solo aquí. Pero eres supersticioso, ti, ahora, de repente. No, pero sí que me gusta mucho el teatro. De repente ahí me bajo, me bajo. No me lo puedo permitir un domingo. ¿Qué vas a hacer un domingo, tú? Si tienes que tener mala suerte algún día, que sea un domingo. También es cierto, que total. Ya hasta ahora. Bueno, hasta ahora como a mí, claro. Para ti igual, indate este tiempo de liana. No, voy a estar sentado que está así ya. Me tendría que caer un meteorito porque yo no voy a provocar nada. Estar aquí hasta el final del día. Bueno, ¿qué tal, David? ¿Qué tal? Pues muy bien. Pues muy bien. Aquí ya el verano. Me han dicho que en Galicia todavía no ha llegado el verano. Depende cal secha o, ¿cómo se dice? O a métrica que tú utilices para verán. La típica estación que tradicionalmente los seres humanos han utilizado para guiarse, en términos de, para la cosecha o para lo que fuese. Pues entonces no. Bueno, pero yo utilizo o verán en términos de, a época do ano, durante a que como xeados. Entonces aquí sí llegó o verán porque yo ya estoy comendo xeados, pero igual den 10 meses. O sea, me da igual. Muy bien. Pues enhorabuena. ¿Tú sí estás disfrutando de tu verano? Por supuesto. ¿Y o qué me queda? O cuando acabe o programa, voy a probar un xeado vegano. Que tiene muy buena pinta. Pero, pero a ver, porque a mí a veces me prometen helado vegano y es básicamente de estos de frutas. Que es un polo o alguna cosa así. No, un helado vegano, ponme de verdad algo que me, que me haga perder salud un poco. Chocolate, un oreo, alguna cosa así. Esto es un magnum vegano. Anda. Magnum, cuidado. Pero bueno, el próximo día te diré y qué tal está. Ah, pues sí. No lo sé. Me haces una review. Sí, excepto que quieras que vaya a buscarlo ahora o coma en directo y te vaya diciendo. Pero yo creo que no vais a ser práctico. No, 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 que es el programa 13. No provoques. Cierto. Bueno, ¿qué tal, Tom? Bien, bien, bien. Contento. Contento con todo. ¿No me contas nada? No sé, ¿qué quieres que te cuente? No sé, no sé. A mí me gustaría que me contaras qué pensas de esa xente que ten, por ejemplo, Instagram y nunca sube nada, y de repente... Como, por ejemplo, tú o yo. Sí, pero de repente, por lo que es esa, empeza a subir moitas fotos de aguacates. Pues esto es... Ah, eso me lo dices por... Lo dices por mí. No, que va. Sin vergüenza. Nada, pues es porque estuvo Lucía aquí. Claro, hay mucho selfie. Me lo arrancaste, ¿eh? Sin vergüenza. Claro. Pues sí, pues estuvo aquí muy bien. Llevo muy contento. Vino nueve días. Yo interrumpí todas mis responsabilidades. Por eso falta un meriendo ceno. Falta el de la semana pasada. Claro. Yo estuve completamente ausento. Que fue una pena. Pudemos saltarnos o trece con esa excusa. Sí. No, pues fue... Ese que nos saltamos fue el mejor. O sea, fue que la gente sepa que aquel que falta sería el mejor, seguro. Claro. Y nada, muy bien. Yo he encantado que haya venido aquí a visitarme. Y nada, lo pasamos muy bien. Paseando, viendo la piscina. Me quemé. ¿Qué te quete? Me quemé. Me quemé. Me quemé el primer día como un tonto. Como me pasa todo, los años me han pasado. Y entonces, bueno, pasamos unos días que yo no podía ni tocar el sol. Bueno, tocarlo. Por lo que sea. No tenía la luz de sol. Foto sensible ahí. Y entonces luego me empecé a poner muchísima crema. Pero con esa obsesión, pues como que no puse el mismo énfasis de atención en restregármela por todo el cuerpo como es debido. Y entonces, pues tengo quemadas ahora las... Todo bien, menos los empeines de los pies. Y además me quemé, o sea, en el pecho. Justo en el centro del pecho no me eché crema, debidamente. Y ahora tengo como una... Que además ni siquiera se ha pelado y quedó moreno solo esa parte. Te parezco como un... No sé si has visto alguna vez un oso asiático que tiene una mancha así en el... Bueno. Ridículo. Voy a hacer el ridículo todo el verano ahora. Pues sí. En fin. Desde luego, ostras, pero cometiches todos os... Os cerros de la misma temporada. Porque... No aprendo. A mí me pasó aquí... Bueno, claro. Supoño que cada lugar tenga o seu cíes particular. En Vigo, o sitio onde te quemas en cíes. O sea, ti sabes o que o sol e así. Sí. Entonces, normalmente, excepto que teñas 15 anos, e xas un matado, que también pasa, que dices, me pongo, me he hecho crema. Pues, ti sabes que te has que botar crema, no sé qué. Pero cuando vas a cíes, siempre, siempre, siempre te quemas. Porque ali o sol pega más. E unha illa. Entonces, pues, o único que te es para hacer ali estar o sol. O morir congelado en esas aguas. También. Que no son de este planeta, vamos. Es terrible. Correcto. Entonces, aquí o que pasa normalmente a xente de Vigo, cando ímos a cíes, nos queimamos sempre. Entonces, a mí me pasaron a vez que fora coa escola, fora a cíes, me queimara, sendo pequeno. Entonces, o ano seguinte volvimos a ir a cíes. Digo, de esta no me pasa. E me botéi crema. Bueno, no que a vez anterior no me botara, pero te botas, pero ainda así. Entonces, me botéi cada dúas horas, estive en a sombra, no sé qué, no sé cuánto, efectivamente me quedáramos en peines, ¿no? Me decaté en queimeos en peines. Es ridículo. Es terrible. Pero me pasó en dos anos sucesivos, pero tí no, tí xa fíjese una semana todo. No, a mí me ha pasado siempre. Joder. Me hizo gracia que cada vez que cambiaba yo de tema descaradamente, que es algo que, pues, por lo visto hago mucho, cada vez que yo hacía un Pedro Sánchez, me decía, hoy es el día de la Tierra. Y ya quedó establecido como expresión ya oficial. Y fuimos de compras, fuimos de compras uno de los días, y, bueno, me he dado cuenta que estamos hablando mucho de política y muy poco de moda, Susu. Ah, eso es cierto. Fíjate. Y fuimos, estábamos mirando, estábamos en la sección de mujeres, y estaba ahí rebuscando cómo hacen las mujeres, que tienen una destreza especial, se van moviendo por ahí. Machis Alert. Es uno un poco machista. No, no, de momento, esto es así. Esto es así. O sea, le gusta mucho eso, y entonces, para empezar, si entran a una tienda ya saben si se van a comprar algo o no. Pero, de todas formas, como que gustan de ir tocando todas las ropas, y además con una velocidad. Como la gente que está acostumbrada a utilizar una máquina registradora, que va todo rápido. Pues estaba mirando, y de repente miro en una etiqueta que pone Boyfriend Fit, y yo, pero... Boyfriend Fit. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto, Lucía? Y dice, ah, Boyfriend Fit, es si... es para... quiere decir que es como si te pusieras la ropa de tu novio. Y yo, que soy un analfabeto en estos temas, con toda la inocencia le dije, y si yo voy a la sección de hombres, me encontraría un Girlfriend Fit. O sea, como... Y te imaginas ahí, vistiéndote como si llevas la ropa de tu novia. ¡Apretado! ¡Qué ridículo! ¡Qué ridículo! Y dice, no, David, no. Y yo, menos mal. Pero bueno, que dentro de todas las parafilias sería la más... O sea, no hace daño a nadie, está todo bien. No, sí, sí. O sea, cualquiera que quiera. O sea, la única damnificada sería la novia que le das de sí la ropa, ¿no? Pero no, por lo visto no hay. Así que bueno, esto es conocimiento que os traigo, sobre todo a los varones, que de estas cosas no sabéis, pero ya he hecho... Ya hago ya mis incursiones y os traigo. Os traigo información desde el otro lado. Sí. Pues está muy bien. Se agradecemos moito. Bueno, pues para comenzar, te lembrarás de ahí dos semanas, do anterior Merindo Ceno, do 12, pasó una cousa, comenzamos co consultorio y a ju respuestas, cousas da vida, ¿no? Que ponemos, fichemos una serie de consultas ali. E resulta que esta semana, pues María plantou tomateiras aquí. Temos unha terraza maravillosa e temos tomateiras. Entón, outro día, ven su Anai e lle di, ¡buah, pero estas tomateiras están enormes! Están, a verdad, que están grandes así, estupendas. Y dice, ¡qué maravilla de tomateiras que grandes están! No sé qué. Empezan a mirar y dice, pero non tes tomates ainda. Pero como non tes tomates? Y dice, ¡ah, claro! Porque tenés aquí nunha terraza pechada y están sen polinizar. Claro, entonces, ¡qué burra! Claro, es que non veñen as abellas, no sé qué, non te veñen as... Así non hay forma de que te polinizen, así non tes tomates. ¡Ja! ¡Qué parva! Pois xa podías ter tomates a mancheas xeras, non sé cuánto. Entón, claro, a María se oye, dice, me caches en tal, pues teño que polinizar. E di como fago. Dice, pues podes, claro, puedes abrir o abrir as fiestras coa esperanza de que entren os bichos se vayan polinizando. Pero que te poliniz... O sea, yo te juro que yo no tengo ni idea de todo este tema. O sea, vale cualquier... O sea, que te... O sea, no tiene que ser un macho de tomatera, o algo... Claro. No tengo ni idea. E espera, espera, porque llegaremos. Eu tampoco teño muy claro. O sea, eu sí que por primaria, por primaria, sí que sabía que as abellas van de flor en flor en o momento de estar ahí dentro. los estambres, los pistilos y todo eso. Cando están ahí escarbando, pues se les queda impregnado polen dunha planta, van a outra e a deixan y entón así é como as cousas tal, ¿no? Entón, dixo, te és esa opción, esperar a que os bichos fagan o seu traballo o podes dar yo tico un pincel. Ah, bien. Y digo, ostra, pero eso como, ¿no? O sea, total, que María, que fixo como persoa nativa digital del 2019, buscou en internet. Buscou en internet e lle deron varias opcións. Entón, polo visto, a opción que mellor, máis sinxela, era que había que conseguir que vibraran as flores. Entón, se ti faz que a moves así e vibras, pues, se poliniza. Entón, acto seguido, María buscou aplicacións para convertirse un móvil nun vibrador. Curiosamente, claro, él ainda non escoito, o Merindoceno 12 non sabe sobre esto. Entón, de repente, que estaba pasando bastante de este tema, de repente estaba súper interesado porque a xente depende de mí para que aporte información sobre isto. Entón, digo, pues, sé que hay aplicacións para esto y tal, pero bueno, no conhece. Entón, veixo unha que se chama Buru Buru. Ostra. Entón, Buru Buru, é unha aplicación que convierte efectivamente o teu móvil nun vibrar, bueno, que fai que vibre o móvil e ten unha serie de formas distintas de vibrar e cousas así e tiña unha opción que é para poñerlle ruido, porque debe ser que hai xente que non lle chega con que con que eso vibre, quere que simule que de verdad é un cacharro, entón, dice, ah, pero eu teño unha opción con ruido, a ver, e lle dá e o ruido, claro, é como pero o ruido é como de batidora, é unha cousa chingísima, que momento, en que momento, pero o peor, o peor, é que, é que ten anuncios e polo medio a vibración che sae un anuncio, que desastre, o sea, completamente anticlimático, e, e entón, bueno, pois ali se puxo e era encantada polinizando con móvil, que digo, esto, dios mío, vida moderna total, polinizar con móvil, e... Claro, vale, entiendo, buf, dios mío, que non escuche isto en nadie del mundo rural, por favor, se este... se hai un agricultor, va a ganar mucho en darle a stop ahora mismo e irse a hacer a cualquier outra cosa, se vai a poner de los nervios. Pois entón, claro, e agora é onde eu sigo con a mia, con a mia ignorancia, pois por lo visto, o dárgico móvil que vibra e solta o polen, e dice, pois xa está polinizado, digo, hombre, penso que falta unha parte, que é o solo por soltar se poliniza a sí mesma, a planta, non sei como vai. é que son hermafroditas, de hecho, se te acuerdas, e entón, ten como a parte masculina con toda a sensibilidade feminista estou tratando de abordar este tema, é como... e logo tiene... para quien non poda vernos, que basicamente todo é menos uso, eu estou facendo como un cuenco con unha mano e con a outra estou facendo polinizo, claro, e caía, caía dentro, entón, claro, cando llegan as abejas e empiezan a facen o suyo, será que restriegan e consiguen hacer que caiga a parte dentro do que non está. É que me estoy tratando de resistir de decir ovarios, pero non deve tener ovarios. Trompas de falopio non o tienen, já seguro, Hombre, me parece bastante... Ni útero, ni útero. Podemos descartar que teñan útero as tomateiras. vale, vale. E tampouco maman. Vale, bueno. Bueno, pues aquí... Investigación? Ah, non, física e investigación, é xo che traio isto porque estaba relacionado con o consultorio da semana pasada. Vou tener que volver a estudiarla eso. E o mellor foi que cando xa estaba a María completamente maravillada con este proceso, colle e me di, te decatas, Suso, que isto, isto pode ser o emprego do futuro. Del futuro. O emprego do futuro. E digo, what? E dices, sí, porque cando nos carguemos as abellas, pues te da que ir a xente a polinizar a man, así, bueno, a man con móvil, pero... Por abejas robóticas como las que está haciendo Amazon. Ah, pues mira, voy tú a mellor. Joder, y va a funcionar o no, que tiene flores o algo. Bueno, es que ahora de repente me ha entrado la curiosidad que yo sé que esto... Sí, claro, aplántate en flores. Voy a sobreextender el tema. Aplántate en flores. Y de esas flores saen os tomates, pero sempre que estén polinizadas. De momento temos dúas polinizadas. Antes do móvil, con móvil ainda non houve resultado. y bueno, estamos vendo crecer una vida. ¿Cuánto estamos aprendiendo? ¿Cuánto estamos aprendiendo en este programa? Muy bien. Sí, sí, eu animo a todo mundo que teñan tomateiras. A mí me parece... Yo creo que esto es mala suerte. De repente vengas a escuchar un podcast de humor y aprendas. Sí, a verdad. Así que está funcionando el trece. Pues sí. Y nada, eu te traio traioche tres cousiñas así rápidas. Vale, dame. que son a primera. Esto é unha nova esa de Hay Algo pero que me parece un maravillosa que Shakira, bueno, pon aquí que un juez concluye que la bicicleta de Shakira no es un plágio. Y entón resulta que me meto no corpo da noticia y entón dice que había un cantante cubano que aseguraba que copiaron un trozo dunha canción súa que se chama Yo te quiero tanto. Y digo, bueno, de 1997 y digo, ten pinta, ¿no? Y entón él di que él envió a canción a Vives para que a Carlos Vives para que la escuitara a ver si se quería cantarla y e colle un fragmento sen autorización. Entón estaba lendo isto digo, xente como é, Shakira, Carlos Vives que necesidade tenán, andarle copiando a un paisano, no sé cuánto. Entón polo visto en nos tribillo de la canción de la bicicleta de Shakira Carlos Vives eles cantan, como todos sabemos, que te sueño y te quiero tanto. E este señor cubano di que que le copiaron porque na súa canción el di yo te quiero, yo te quiero tanto. entón, o suiz dixo que esto era unha expresión moi común utilizada en todo tipo de canciones y de textos. Hombre, pues sí, o sea, que realmente queras acusar a alguien de plasio só porque di yo te quiero es que me parece ridículo. Y además había una también de los 90 que era yo te quiero, yo te quiero tanto... Y lo repetía pero yo creo que no tiene más letra casi. Pues copió a muchas veces. Registrar eso, yo te quiero tanto, que tengas que pagar ahí un canon. Es que es mi madre. No, hombre. Pues sí. Esto me recuerda a... Hay una célebre... Un célebre cabreo dentro del mundo del rap español entre entre los raperos que yo idolatro que son buenísimos los dos de Zaragoza, KCO y Lechowski y el tema es que Lechowski que se apellida así porque es polaco. El típico polaco de Zaragoza. Rapero. Que había... Tenía la idea de cantar una canción de rap llorando. O sea, de que como que rompía a llorar y teatralizaba y tal, lo más que se sentía y tal. Y creo que se lo llegó a comentar en algún momento a KCO y KCO pues siguió con su vida de rapero y en algún momento grabó una canción llorando. También. Y entonces el otro se enfadó porque me dijiste todo el idiote. No sé qué. Y el otro... Yo no recuerdo que me hayas dicho nada de eso. Sí, me has flagiado. Pero si no has grabado esa canción... Ya, pero no la iba a grabar y yo te la había... Bueno, se montó todo el mundo confungido porque a todo el mundo nos gusta esos dos, ¿sabes? Y de repente se pelearon por... Ostras. Haberla grabado, joder. Sí, eso también. No sé. A xente a xente ten moita tontería con esto de porque tengo una idea buenísima pero una idea no vale para nada. Tienes que ponela en práctica. Y a xente no te cuento mi idea porque me la vas a copiar y no sé qué. Y dice tu idea no vale para nada. O sea, porque eso hubo una vez alguien que me dijera yo ya tuve la idea de hacer no sé, pero imagínate una cosa de tipo Amazon. Y dice claro, ¿sabes qué pasa? Que está guay, que está guay igual en los 2000 que se echó correra una web para vender cosas. Muy guay pero que Amazon no triunfó por la idea. Triunfó por montar una estructura brutal, joder. Y currando como sinvergüenza seguramente o habría tenido que invertir y hacer cosas así. Esto me recuerda a... Sobarnando. Pues esto me recuerda a Ricky Yerbaix dice algo parecido con respecto a Da Vinci porque la gente dice porque el helicóptero ya lo había inventado Da Vinci en el Renacimiento. No, no lo hizo. O sea, hacer un dibujo con aspas y diciendo que eso iba a girar y decir que eso va a volar no es inventar nada. Coño, hazlo y ponlo a volar y entonces lo habrás inventado pero es un dibujo. Efectivamente. Completamente de acuerdo. Y hablando de tecnología y de plasios yo te traigo noticia tecnológica que o 5G ya está empezando a a sair. Ya está empezando esa... ¿Dónde estaba? Pues estaba en los laboratorios que la gente lo estaba probando y ahora ya está en cautividad y ahora 5G ya está en la vida silvestre y ya se puede atopar. De hecho, en Vico en la Coluña xa hay red de 5G. Traigo esta noticia porque yo a topeo titular yo primero que pensé venga con la acción también dos últimos programas que estábamos falando que nos facíamos bellos que somos señores mayores y lo primero que pensé fue ¿y para qué hace falta eso? Si ya con el patroje ya va rápido y digo Dios mío me lo estuve haciendo muy bello porque estoy ¿cómo se dice? desprezando a posibilidad de tener una conexión mejor y más rápida pero pero no no me parece yo te he visto yo te he visto algún arrebato de esos ahí de repente criticar algo que es completamente inocuo pero mostrar un desprecio enorme completamente desproporcionado a una propuesta que no te hace daño sí, sí pero eso digo ¿pero para qué? ¿para qué necesidad? ¿tan rápido? ¿para qué? bueno, claro si se va a ir más rápido pues igual no es necesario pero malo no va a ser pues si es necesario no me gusta que quiten que quiten con 5G el 4G igual también que vais a velocidad dos móviles yo quiero WAP ¿te te lembras do WAP? que era para los móviles los Nokia monocromo bueno, eso es terrible no, no sé qué es pues mejor nada, era una merda quieres un router otra vez ¿no? de 186 casos un router eso un modem mira, eso podíamos usar ese son para separar secciones un router ¿en serio necesitaba ese ruido? creo que sí porque en realidad hay una chamada telefónica bueno, tú eres ingeniero en teleco escuchar a este chico es la primera vez que va a hablar de algo de algo de lo que sale te estamos escuchando todos te estamos escuchando todos 3-12 programas para que para que falara de algo que no se hubiera pero que pero que entonces íbamos a hacer contigo serio los modems utilizaban a línea telefónica normal o sea o modem en realidad estaba chamando a otro teléfono a otro modem en realidad por la línea e falaban y decía hola voy a hacer aquí ahora internet aquí y por eso no podías y sonaba así en lenguaje de máquinas pero era era un modem chamando a otro por el teléfono en plan encarna encarna ese rollo muy bien completamente vale pues ya me he quedado satisfecho pues es igual no es cierto vale igual no es cierto os acabo de salvar a todos porque Suso estaba sacando un powerpoint ya de nada igual no es cierto pero bueno igual no es cierto pero igual que eso que pienso tú búscalo y si y luego en edición si ves que es falso vuelvo a grabar y lo vuelves a grabar con la respuesta correcta bueno contate algo anda pues si pues la cosa lo que más gracia me ha hecho esta semana o sea pero es que me estallaba o sea el enorme troleo que le hizo el mundo today a ciudadanos o sea como sabes a mi no me o sea de este tipo de cosas no me gusta reírme vale porque me gusta pues de incoherencias cosas de argumentales y tal eso si me hace gracia pero esto es que hicieron leña del árbol caído en un momento pero es que era muy bueno a ver como sabes hubo varias dimensiones dimisiones importantes por la política de pactos de ciudadanos pues se fue Manuel Valls candidato a la alcaldía de Barcelona se fueron en la misma mañana Javier Nart y Tony Roldán de la ejecutiva luego por la tarde se fue otro diputado autonómico y tal y pone el mundo today irse de ciudadanos ya es la opción vacacional favorita de los españoles cabrones ibas al desarrollo de la noticia y pone las autoridades recomiendan abandonar ciudadanos a primera hora de la mañana para evitar retornos de momento no preocupa en absoluto la operación retorno porque no se espera y luego empiezan como a como bueno las agencias de viajes empiezan a hacer todo eso hemos perdido una importante demanda de destinos alejados hemos percibido una importante demanda de destinos alejados de la sede de ciudadanos en los últimos días aseguran desde TripAdvisor Instagram ya se ha llenado de imágenes de pies fuera de la sede de ciudadanos de momento aunque las valoraciones de irse de ciudadanos son muy positivas en otros en otros países como Reino Unido el destino favorito sigue siendo irse de la comunidad europea y luego hicieron hicieron más sangre y empezaron a poner más titulares Rosa Diez lleva días llamando a Albert Rivera para felicitarlo por sus pactos pero no se lo coge y hay otro Ciudadanos pactará con Vox pero solo para echar a los independentistas catalanes de Madrid y luego hay uno que aparece ya estos ya son como más flojos pero a mí me iban estirando la risa ponen una foto de unos yayos y una foto como haciendo pilates y pone se rompen las dos piernas al intentar hacer la postura de Ciudadanos en clase de yoga en fin esta ha sido una buena sí pero que tampoco vale o de destino vacacional estaba bien pero que teñen difícil en el mundo today porque porque a veces bueno os políticos la realidad se veía porque se ha igual Albert Rivera diciendo cuando ahora que que os fundadores do partido están marchando diciendo esto non é o que eu quería hacer esto é una cosa súper terrible que hay que decir que os fundadores reneguen do partido un partido que eleva cinco anos seis anos muy poco non é en plan de ah hemos perdido la esencia no no Dios mío de mi alma y sabe Albert Rivera dice pues hacer un partido vosotros xa fiximos un que era este no lo quitaste tal cual es que en realidad fue así era nació a convocación de centroizquierda para sustituir al al partido socialista de Cataluña al PSC pero con digamos una orientación nacionalista española en lugar de la vertiente de PSC más próxima al nacionalismo catalán y entonces era como centroizquierda pero españolista y en algún momento pues cogen a Albert Rivera que es un rebotado del partido popular y se ha quedado con él en fin tenían que elegir entre a idea do partido o este señor y por lo visto os gusta mucho este señor bueno lo que pasa es que a veces coges a un tío pensando que te va a hacer caso y captura el esto es muy típico bueno disculpa se te está volando a ponerlo en serio y política pues ya empezaba a arrancar pues yo tenía también otra otra nova pero no sé si sería política no sé si sería política porque por lo visto hubo un debate lo personal es político hubo un debate donde participaron Felipe González Vargas Llosa y un modelo Bertín Osborne lo mejor de lo mejor y un modelo Bertín Osborne vale y joa y como se puede llamar debate a eso pues no sé porque por lo visto eso falou Felipe González tenían todos la misma voz no pues Vargas Llosa tú sabes que se presentó se presentó a presidente de Perú ay sí que me suena contra Fujimori sí sí hicieron un debate terrible o sea lo más lamentable que lo estuve traté de recuperarlo para ponerlo aquí pero no llegué a encontrarlo lo vi en su momento y perdona que te interrumpa es que es que es terrible porque Fujimori enfadadísimo le señalaba con el dedo a Vargas Llosa y le decía porque este señor confesó que había tomado drogas a los 14 años ¿y qué? pero ¿quién no? o sea ¿qué te pasa? y luego Vargas Llosa que era como el candidato de la derecha conservadora súper blanco y tal pues además no paraba de hacer insultos racistas hacia el otro y dice nuestro amigo nuestro amigo japonés acaba de desenvainar la espada samurai así que eso es de lo más lamentable ostras si podéis encontrarlo lo veis y me lo pasáis que yo quiero volver a disfrutarlo pues nada después traía que esto no me quiero meter por supuesto entonces traía otra una noticia de animais que sé que te gustan que por lo visto se está reduciendo se reduciu a poboación de gaibotas en Galicia un 36% está hasta siente muy preocupado entonces sale un investigador que di tenemos que preocuparnos por la gaibota ainda que resulte antipática parece muy bien el rollo y tal y te decía que antes había que antes las gaibotas estaban encantadas porque había vertedeiros y ahora no y no sé qué los descartes los descartes es lo que más les ha afectado que se acaban de prohibir los descartes de pesca pues se acaba de prohibir en 2014 entonces pero ya desde el prestige es como que bajo joder ya empiezo otra vez es el programa número 13 sí sí pues mira yo voy a ponerme a aportar datos no pero a mí me gustó un titular de la voz de Galicia que decía que las gaviotas se estaban poniendo especialmente agresivas este verano y me acuerdo que ese verano yo no tuve mucho verano porque tenía que trabajar mucho y estaba bastante contento y yo que sepáis lo que os espera volved a vuestras casas bueno pues se parece antes de que te enfangues en otro tema político íbamos a hacer un corte sí señor es terrible no había uno peor no madre mía esto sí que es merindoceno madre mía bueno esto que te traigo es que bueno un programa serio que yo estaba escuchando es un programa que escucho de todas maneras que se llama La Cafetera de Radio Cable con Fernando Berlín que Fernando Berlín pues tiene un Ondas estuvo trabajando muchos años con Gabilondo y tiene un programa muy serio de política y he escuchado por muchísima gente y me gustó este fragmento que yo se me da que me levanta esto lo escucho por las mañanas y estaba pues desperezando y de repente escucho el fragmento que vas a escuchar a continuación es serio antes de que pongamos un fragmento ¿en dónde deberíamos introducir la cabecera de esta sección? ah por supuesto porque ya sabes de lo que vamos a hablar por supuesto dale ahí ¿qué está haciendo ahora Díaz Ayuso? no me gusta nada como entro pero muy bien bueno qué buena pues pues sí pues esto es nada él está haciendo un razonamiento y te va a decir esto así que si quieres ponlo 50.000 millones de presupuesto en la Comunidad de Madrid que yo decía tío no te acojona que a Díaz Ayuso alguien le entregue la capacidad de gestionar 50.000 millones de presupuestos no es que se haya destacado como la la más lúcida de las de las responsables políticos que además es una elección directa de Pablo Casado esta mujer pero 50.000 millones de presupuestos en sus manos ¿esta va a ser la mujer que tiene que coger el teléfono la persona que tiene que atender el teléfono a medianoche esta tiene que ante una crisis esta va a ser la persona que cuando haya no lo sé un atentado que no suceda eso pero cuando haya una crisis cualquier asunto sea ella la que reciba la última llamada un poquito de impresión ¿no? Entonces la persona que tiene que coger el teléfono de madrugada ante una crisis a mí me encantan estos juegos de plantear escenarios de tratar de poner en la mente del otro esa situación que sería normal para cualquier persona responsable y podría desenvolverse bien pero que al imaginarte a este representante político pues te da te da pánico entonces me ha hecho mucha gracia entonces había otro juego de estos que se popularizó con los inicios de Podemos lo había hecho Podemos y por ejemplo pues con referencia a Jorge Fernández Díaz o a Rocco Varela era dejarías a tus hijos a solas en una habitación con estas personas son como escenarios muy poderosos o sea en los que gente normal sí pero a estos representantes políticos no y que sirven para darte cuenta de qué tipo de personas les estás entregando responsabilidades sensibles y a mí es que es que me encantan por ejemplo dejarías a tus hijos efectivamente pues con Irene Montero los dejarías con Alberto Garzón con Íñigo Rejón incluso con gente pero dejarías con Almeida el nuevo alcalde de Madrid o con Rafael Hernando que trató de pegar la ruba del Caba en sede parlamentaria pero luego hay hay otros que te harían gracia porque te los imaginas desbordados como por ejemplo Mariano Rajoy con con un niño con cualquier responsabilidad pero Mariano Rajoy con un niño a solas como sonriendo nervioso sudando completamente desbordado efectivamente hola niño que tal a ti se te ocurre en otros escenarios así donde o sea tienen que ser escenarios donde una persona normal adulta puede desenvolverse bien pero con ciertos políticos sería un desastre e invitamos también a la gente que nos siga que plante sus escenarios si quiere en los comentarios ostras podemos hacer una sección listo de 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 te voy Mariano Rajoy perdido perdido un hashtag Mariano Rajoy perdido no sé qué más perdido que Mariano Rajoy cuidando de un niño más perdido que Mariano Rajoy no está bien si no pero yo te pongo algunos te propongo algunos mira por ejemplo pedirle Mariano Rajoy intentando darse de baixa de una compañía telefónica buenas tardes lo van guiando y él sigue siendo diplomático muchas gracias hasta si llamaré espero no entendiendo explicándole otra vez todo el problema 300 megas eso es mucho es poco cuántos megas me cabrían en este pantalón por ejemplo cuánto ocupa un bit un bit cuánto pues imagínate pedirle que te ponga una lavadora y proponga al rey emérito mirando fijamente también a la lavadora pero Rajoy también nos valdría aquí tratando de bueno vamos a ver leyendo los carteles así y tal todo muy muy obediente no pero bueno cosas cosas así ahora es que ya solo me apetece imaginarme a Mariano Rajoy quería plantear otros donde no estás desbordado quería otros simplemente donde se va a desenvolver de manera que termine todo siendo un desastre como por ejemplo pues ir de compras con Cristina Cifuentes que no sea capaz de no meterte no meterse cosas en el bolso y terminar estos dos en la cabina de seguridad vaciando los bolsillos o hacer bueno hacer un trabajo en grupo de la universidad con Pablo Caldado no te habría problema bueno no todo fluiría sospechosamente rápido de repente tendrías un trabajo perfecto y este me recorrió un escalofrío por todo el cuerpo pedirle que vaya a buscar a tu novia al aeropuerto Pedro Sánchez que no pueda evitar todo el rato hacerle ojitos ponerse en posturas raras no mira ya voy yo al aeropuerto ya voy yo o que coja un autobús yo pago el Uber acompáñeme acompáñame o pedir que hable en tu boda Juan Carlos Monedero insultando a todo el mundo no 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 que terrible Dios mío pues sí cosas de estas a ver que cosas se nos ocurren que nosotros podamos hacerlas bien y puedas con total tranquilidad hacerle un encargo o bueno pedirle a Ana Vázquez Blanco aquella de la comisión de seguridad que vimos el otro día pedirle encargarle que arregle algo en la BIOS de tu ordenador que deshazte en un software pues pues sí vamos no se me ocurra ahora ninguna pero bueno ya pensaré para semana que viene traeré en la edición colocas alguna no traeré traeré sintonía si acaso y será no sé hay que buscar un título con gancho para la sección que bueno que bueno pues que nos mande que nos mande también a xente claro no claro que no nos mande porque esto van a escoitar un mes más tarde y nos lo mandan vais a ir en el programa número 20 pero es bueno que lo pongan en el ah bueno es verdad pero bueno que lo pongan en los comentarios de este programa ah sí eso sí o si no bueno yo creo que recuperaremos dentro de poco ya estaremos al día pues mira yo veño yo quiero contarche porque fue una fue una facer las oposicións que calvario sí sí eso que yo no las preparé no que este o primero me apunté las oposicións porque a xente me dixo ah te apuntas no sé qué y digo bueno en realidad pues también quería tener esta experiencia quería saber y digo teño un podcast de humor me puede dar show así que o sea tú mismo te vas poniendo en tesituras complejas para luego tener algo que materia prima que contaron pues bueno no teño ninguna anécdota preparada te vas metiendo en problemas empezo a ver a xenda y busco a xenda que hay cosas raras venga venga pero le tengo que acompañarme en situación en la agenda oposiciones vale oposiciones vamos me viene bien ahí seguro que pasan cosas muy bien entonces bueno lo primero me apunté ahí atrás creo que fue en marzo que saíron pues me apunté y pagué 40 euros porque a ver si te vas a pensar que esto es gratis animado por todo el mundo y digo pero no las voy a preparar pero bueno si puedo pues revisarei algo por circunstancias de vida se va pasando o tempo e chegaba ao examen e eu non mirara nada eu non tiña eu le decía gente voy a ir a su oposición pero non preparei nada non preparei nada entonces todo el mundo me decía pero tú es mi listo tú seguro lo sacas así digo pero vamos a ver non se xas faltón con o resto de xente que estudou moitos anos para sacar unhas oposicións que terá que ver ser listo ou non con sacar unhas oposicións que levan un traballo enorme y tal y a xente creo que non entendía cando eu lle decía que non que non que non prepararan nada nada non entendían ata que punto quería decir nada ausencia absoluta de algo y da xente na pero yo creo que tú si tienes posibilidades tú si y bueno pues na para que a xente se faga unha idea de ata que punto non as tiña preparadas 4 días antes do examen eu pensaba que entraba a Constitución e non entra de feito houve xente que me dixera mira ti vai estudando a Constitución porque eso é común a todas as oposicións e así xa o de esas feito ese pa outro ano xa te vale menos mal que non fixen casos e me chego a estudiar 5 páginas da Constitución e despues non cae entón pues chega o primeiro examen os examens no caso de matemáticas se facían en Pontevedra entón me tiven que coller un autobús ridiculamente cedo e cheguei a Pontevedra e despues tiña media hora camiñando dende a estación de autobuses ata o lugar do examen entón me puxen un podcast e como non había episodio novo del Meriendo Ceno porque senón todo mundo sabe que el Meriendo Ceno é o meu podcast de referencia si, si pues estivera buscando e como resulta que non hai podcast igual de vos que o noso pois decidín ponerme un podcast en francés Le Meriendo Ceno Le Meriendo Ceno Perdón que facían que facían unha cousa moi curiosa que era que chamaban a xente a preguntarlle cousas sobre o podcast para ver se a xente o estaba escuitando que digo pero eso é hacerle exámenes a la gente vamos a llevarlo pero eso é moi de anos 90 este rollo de se nos está vendo ten que coñer o telefono e decir alcachofa para demostrar que estabas vendo este rollo e pensé podríamos facer iso en el Meriendo C digo no porque sen día están dos episodios colgados chamas a alguien o vai a ver e dices espera que yo do para atrás seria terrible pero molaba mandar un whatsapp a alguien la de que que has escuchado no para hacerle si si lo he escuchado entonces lo llamamos en directo y le decimos a ver de que iba de que iba el 4 de que habló Suso en el 9 que nota sacou Suso na oposición a ver si o sea bueno total que chego ali claro esto era unha facultade facultade de ciencias sociais eu estaba ao lado da aula de internet e me fixo moita gracia pensar que todo internet estivera dentro dunha aula confinado ali en pleno 2019 unha aula onde está internet eso se pode consultar aquí como se fuera un manuscrito un incunable ai mima claro eu miraba ai para os lados entón veía que a xente collea os bolígrafos e digo pois vou colle os bolígrafos entón entrei non me chaman pois ensino o DNI paso para dentro tal e empiezo a sacar ali bueno guardo todo e saco apago o móvil o guardo na mochila saco bolígrafos e saco e deixo o DNI ali como veía que estaba facendo todo o mundo de feito só le va un bolígrafo e como vin que a xente tiña o bolígrafo enriba da mesa pues digo maldición e entón collín o outro bolígrafo que tiña que levaba sentada para que me manchei e bueno un foñón e nada e ao cabo de un rato pois xa nos teña todos sentados e xega o xefe o presidente do tribunal e dice que se temos dúbidas nos explica como vai ser o o exame e dice ahora saí e despois dentro de media hora volvemos a chamar e digo como e efectivamente entón nos fixeron e digo paquetillos bolígrafos para nada entón saímos todos e ao cabo de media hora outra vez tardaron media hora en chamar a primera vez en chamar a todos as cento non se cuantas persoas entón é como super ridículo porque te chaman te fan sentar despues te deixan sair media hora e te volven a gastar outra media hora en volver a chamarte en volver a sentarte es como unha entrevista de trabajo pero haciéndote pruebas muy raro dinámicas de grupo eran eso claro despues me decían noe porque igual como digas normas porque igual se te escutas as normas e algo igual non tes boli dicen solo se pode usar boli de tinta azul ou negra pues imagina que ti traes un rosa pues ahí te des media hora para irte a coñer un boli digo me tamén serias un poco parvo pero no sé todo super ridículo entón bueno fixen aí o que puiden ao final fixen un exercicio medio o día seguinte era domingo o nosso querido amigo Javier Cebreiros non sei eu corro cosa mellor que que é un nome ficticio claro pois non tivo mellor idea que decirme te invito a comer en Pontevedra e digo fun onte a Pontevedra teño que ir mañá a Pontevedra e ti queres que vaya hoxe tamén a comer a Pontevedra bueno pues fuimos a comer a Pontevedra con él don sábado en Pontevedra exame domingo en Pontevedra con Javier o lunes en Pontevedra para facer a segunda parte da primera prova de oposición porque a oposición non ten catro probas ten dúas probas con dúas partes cada unha completamente loco e esta segunda parte o día anterior fun a ver de que iba resulta que hai setenta e un temas eles sacan cinco azar e ti escolle es un deses cinco e ti es que e ti es que falar sobre ese tema total que sacan primero bueno sacan os temas e un deles era ecuacións digo ecuacións eu podo falar sobre ecuacións total que aí a escribir unha ecuación é unha cosa que ti é unha x ah explicándola o sea non haciendo álgebra non falando de ecuacións igual está fatal o que fixen pero todo lo que sepa sobre ecuacións eu falo sobre ecuacións pois morfológicamente é un sustantivo en plural esa foi toda rollo se fixe un pouco longo me parece bueno las oposiciones se te irían a ti máis largas todavía eu creo que podemos deixalo aquí pois se traiu un tema para acabar sempre dices tema e pienso que vas a abrir un novo tema sobre el que hablar pero tema quieres decir unha canción un tema musical vale vale y este es un disco de 2013 que se chama Didn't Eat Rain que no se si recoñecerás a persoa que canta a ver so hd algo me suena muy característica la voz pero no reconoce el señor Hugh Laurie máis conhecido por interpretar a Dr. House si 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 canta muy bien le he visto algún antes creo que tenía un dúo cómico o el era cómico y tiene una canción muy buena como era Mystery o algo así se llama yo recomiendo todo el mundo que busque subtitulada está muy graciosa muy guay y bueno este un disco que se fixa así en este estilo crooner que está muy guay esta canción se chama Wild Honey y con ela nos despedimos muy bien pues hasta la semana que viene hasta la semana que ven un abrazo Master 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 Gracias. 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 Gracias.